La presencia de lo sobrenatural es transformada en mitos, compartemente utilizados por la humanidad para ocultar el miedo a su frágil, inicial de la existencia. Si el miedo es real, si existen los demonios, si son más poderosos, si te dejé iluminada, si te matará, si quizás no hay escapatoria, si se acerca el fin. La presencia de lo sobrenatural es transformada en la humanidad para ocultar el miedo a su frágil, una guía del honor policíaco, una experta manipulando pistolas, y otra mujer haciendo bungee desnuda. Ojalá nunca se rinda el crimen en las calles. Burn-up W en locomotion. Estoy aportándole todo a esta estrategia. un monstruo creado por el maldado Sornlight. ¿Qué es lo que está a punto de comenzar? Más que nada, pensé sobre el entretenimiento. Esta obra sirve para entretener a los espectadores, pero que tuviera un contenido distinto. Aunque no deja de ser una historia típica para jóvenes, le quisimos dar un toque de pureza, que no fuera exclusivamente para adultos. No quisimos hacer algo aburrido. Que fuera una obra con escenas llenas de acción, con robots y mucha tecnología. De esta forma, pensamos que le interesaría mucho más al público. ¿Por qué razón quisimos crear algo así? ¿Qué nos inspiró? Pues, queríamos ver y crear algo sobresaliente. Algo mejor estructurado. Más que nada, quería enfocarme a lo que era el campo del anime. Pero no se trataba de ningún ensayo. Ya teníamos al staff elegido, como lo es el señor... Suzuki, quien es especialista en imágenes de tercera dimensión. Y contábamos con un fabuloso equipo. Ellos se empeñaron en hacerlo con todo el entusiasmo. Además de correr con esa suerte, ellos siempre estuvieron apoyando mis ideas. En realidad, no teníamos ningún antecedente. Es decir, a nuestro equipo nunca le ha gustado copiar o mejorar los estilos que ya existen de distintas series. Nos fue muy divertido el pensar que, como todo esto era nuevo, nosotros podríamos crear una forma... muy... fresca. Y que fuera muy natural. El director Maeda nos hizo el favor de hacer el diseño o patrón del submarino Blue Six. Pero accidentalmente había olvidado la impresión de ese primer diseño, donde el director había transmitido toda clase de detalles del submarino Blue Six. Por eso, durante la creación del submarino en la computadora, se fue dando el estilo suficiente para transmitir la estructura del objeto, sin tomar en cuenta el primer diseño. Más que nada, nos abocamos a crear un objeto que no fuera hecho tal y como lo ordenaba el director. Mejor dicho, lo hicimos de una forma totalmente expresiva, relativa al tema. Nuestro enfoque era el anime, ya que era la primera vez que trabajaba en esto. Pero, gracias al esfuerzo, a la influencia y a la experiencia de mis compañeros, pudimos lograr esta obra con un contenido diferente. Pero no fue un trabajo muy difícil. Al contrario, me divertí mucho y aprendí muchas cosas gracias a esta oportunidad que me dieron. En mis años de trabajo, es la primera vez que hago un proyecto así. Y al verlo, llegué al extremo de pensar que sería algo casi imposible, sobre todo cuando se trata de algo digital, porque nos lleva mucho tiempo crearlo. Y como se trata de algo tan detallado, se requiere de mucho tiempo para retocar. Se nos ocurrió realizar este trabajo usando el anime. Pero este campo tiene sus formas específicas. Su estilo en el trabajo. Es decir, todo va cambiando. Cuando hicimos el proyecto, pensábamos realizar una animación por medio de celdas. Es decir, que los dibujos y fondos fueran más detallados. Pero el trabajo en el papel es muy complicado. Por ejemplo, el director Suzuki y las personas que crean las imágenes de tercera dimensión tienen que hacerse cargo de los cortes de cada procedimiento. Es decir, ellos se tienen que encargar desde la pintura hasta el trabajo de animación. Y eso requiere tiempo y esfuerzo. Donde tratamos de cuidar más los detalles fue... Principalmente en las escenas de batalla. Normalmente hicimos distintos parámetros para al final compararlas y decir cuál era la mejor. Es decir, creamos las explosiones de acuerdo al estilo que íbamos formando. Cuando nos metimos en la producción de la obra, pensamos que sería muy aburrido utilizar el mismo estilo. Por eso, todos los efectos especiales y las explosiones que se ven en el trayecto de la obra, se procuró que cada uno obtuviera su originalidad. Ya fue suficiente, aquí se termina mi vida. Puedo escuchar de nuevo esa canción Una de las cosas que más me preocupaban Era que tenía que conocer a las personas encargadas De las imágenes de segunda y tercera dimensión Por la prueba de imágenes Ya que es muy importante recibir la opinión Al observarlas por primera vez En ciertas ocasiones se necesita comentar esto con el director Para ver si las imágenes son lo suficientemente convincentes Pero a medida que realizaba mi trabajo No le vi mucha importancia Me dejé llevar por mis corazonadas Pensando que esto era lo que se requería para la obra Gracias a eso No me molesté en pensar cómo lucirían Junto con las distintas imágenes dimensionales Pero cuando las celdas se juntaron Con las imágenes de diferentes dimensiones Hicieron un contraste muy peculiar Es decir La información que mostraban las imágenes de tercera dimensión Hacían la combinación perfecta con los fondos Todos hicieron un estupendo trabajo Que dio como resultado un gran éxito Se trata de un anime digital Por lo tanto no hay mucha restricción con el tamaño Y en ciertos lugares se puede manejar libremente el color de las imágenes Lo cual nos fue bastante práctico al hacer la obra Al principio Me pareció una combinación bastante curiosa Ya había escogido con anterioridad a Murata Quien en cierta ocasión Alguien me lo había presentado Yo se lo comenté al productor Llegamos a un acuerdo Queríamos realizar Este proyecto con su ayuda Ya que sus dibujos siempre Siempre me han parecido fabulosos Bueno, a decir verdad Esta es mi primera experiencia Primero me enfoqué en los dibujos Y después tratamos de discutir un poco sobre el movimiento En cómo deberían actuar Y los demás aspectos Después los analizamos cuidadosamente Seleccionando los mejores De esta forma me di cuenta que Darle el movimiento a las imágenes Es algo sumamente interesante Me divertí mucho al destacar en otro campo nuevo para mí Me agradó demasiado En la obra original Del submarino Blue Six del señor Ozawa Existen los enemigos Son una especie De criaturas marinas Por cierto Son muy extrañas Aparecen como los enemigos de los humanos Así que nos cuestionamos ¿Qué haríamos con ellos? Y quisimos profundizarlo un poco más Que fueran con otras mezclas Siendo las mismas criaturas de mar Y entonces ahí es donde entra Kusanagi A quien le gusta ese tipo de cosas Y bueno Finalmente Decidimos que Kusanagi se encargaría del diseño de todos los enemigos Para probar un choque entre personajes de diferentes estilos Y así fue como comenzó Fue muy interesante Nunca me había dedicado al diseño de personajes Pero durante ese periodo Me convertí en un animador De esta manera Pude crear mis personajes Si hubiera sido por mí Jamás me hubiera animado a hacer tal cosa Quizá fue por simple curiosidad Pero me di cuenta que un animador Siempre expresa el contenido Por medio de sus obras La característica de estos personajes La tomé con la ayuda de Murata Quien también se encargó del diseño Pero eso no quiere decir Que hubo mucha influencia Más que nada Me ayudó con sus opiniones Cuando empecé a formar el estilo de los personajes Para permanecer Dentro del esquema Fue un trabajo en conjunto Con participación De ambas partes El diseño de los personajes Fue muy difícil Pero queríamos mostrar El mejor trabajo Posible en ellos Al principio hubo ciertas discusiones Opiniones Críticas sobre el estilo Su forma Y esa Clase de problemas Pero todo esto nos llevó A un buen resultado Donde Quedamos satisfechos Con El trabajo En realidad Nos sentíamos Inseguros de la obra Pero no creímos Que lo fuera Para el creador De la obra original Que se realizó años atrás Queríamos mantenerle respeto A algo que admirábamos En esa época Cuando éramos Solo unos niños Pero los tiempos Van cambiando Había que comparar conceptos Realizar nuestras cosas favoritas Y nos pareció muy buena idea El introducirle cosas nuevas Renovar esa obra Lo único que queríamos Dejar de base En la historia De los años 60 Es el submarino Blue Six El cual Fuimos reformando Ya que En ese entonces El señor Ozawa Había dibujado El nuevo rostro De su obra Ese fue nuestro Punto de apoyo Para armonizarlo Dándole cambios En ese momento Sin que él Se nos negara Cuando El señor Ozawa Se había levantado El rostro De su nuevo Submarino Blue Six Era algo reciente Así que esto Parecía una pelea Creo que estoy Exagerando más de la cuenta No es que quiera lucirme Pero aquí debíamos Demostrar Quién era el Quién debía ser El mejor En esta competencia Era como una carrera Contra el tiempo Y contra el autor De la misma obra Normalmente He escuchado Muchas opiniones Las cuales dicen Que esa obra No tiene nada Que ver con la mía Pero también Hay muchas personas Que aceptan gustosamente La nueva cara Del submarino Blue Six Pero viéndolo Desde mi punto de vista Yo les recomiendo Que la vean Se trata de Algo grande Con muchas cosas Llamativas Esta Obra reformada Contiene nuevas Expectativas Las cuales Llaman mucho La atención Yo pienso Que las obras Tienen que ir Desarrollándose A medida Que pasa el tiempo Y para mí Eso significa Un sueño Un sueño Hecho realidad Yo pienso Que la obra Nueva Del submarino Blue Six Ha sufrido Varios cambios La cual Creó Una nueva época Me satisface Que una obra Que llevó Tantos años Haya evolucionado Así La cual me dejó Una gran experiencia Para mí Es un gran paso Que se dio En el anime Los tiempos Cambian Y Me parece Interesante Renovar obras De otras personas Que se van A divertir El submarino Blue Six Significa Mucho para mí ¿Qué puedo decir De esa obra? Es para mí Un honor Que Le den Tanta Importancia